Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas y hoy junto a nuestro querido cofrecito de las reliquias o joyas pérdidas de abono. Si quieren saber lo que vamos a ver hoy, por supuesto, quédense, dejen su like, comenten sus experiencias, pueden suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones y recuerden que los videitos son solamente con fines de entretenimiento e informativo y en ningún caso constituyen una propaganda o un incentivo para que ustedes compren nada. Así que, sin más, vamos a comenzar. Bueno, 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 vamos a abrir este, nuestro cofre de las joyas continuadas y miren. ¿Cuánto tiempo hace? Cuando yo les digo no salgan a comprar, por comprar, yo esperé casi tres años para que este perfume, les estoy hablando del Attraction Rush, llegue a mí. Fue de los perfumitos que yo empecé a ver allá por el año 2020 en las reseñas sobre todo de México y yo escuchaba hablar del Life Colors de Kenzo Takada de Abón, el Life de Abón, la Limitless. Y yo dije nunca voy a conseguir todos esos perfumes porque ya no estaban en el catálogo en Argentina y créanme que cuando uno suelta las cosas como que llegan. Este perfume yo ya había perdido, pero completamente las esperanzas, dije, era el que más de los Attraction de la línea o la familia Attraction, era el que más quería conocer por sus notas. Porque dije, este va a ser el que más me va a gustar. Y en un momento, bueno, obviamente ya no estaba en el catálogo cuando yo empecé a comprar Abón, conseguí otros Attraction, conseguí el Attraction original, el Sensation, Attraction One, Fresh e Intense. ¿Saben qué? Bueno, la lista de los perfumes y familias de Abón es eterna. Hay otros, pero lo rico que es esto. Por bueno, no vamos a spoilear, no vamos a spoilear. Les muestro su cajita. Este es el que vendría a ser como el más anaranjadito en cuestión, con esta típica cajita finita que traen los Attraction. Este, como es de las ediciones viejas, tiene atrás una descripción que dice como un abrazo apasionado a Abón Attraction Rush. Seduce los sentidos, con chispeantes notas de hoja de fresa silvestre, irresistible jazmín y un acorde de ámbar hipnótico. Crea una combinación sensual que desencadena una avalancha de atracción. Bueno, wow. Abón por aquí. Bueno, las cajitas de Abón son sencillas. Esta es de la línea o gama un poquitito más alta. Saben que cuando es así traen estos protectores. Y bueno, obviamente la botellita, la tenemos aquí con nosotros, es igual a la del Attraction original. Yo ahora se los voy a mostrar. Solo que este es como más ambaradito, podría decirse más color anaranjadito, más marroncito, más ambarado que el Attraction original. Miren, acá tengo los otros. Este es el original. Ven que es como más doradito. La botella es exactamente la misma de la original. Luego tenemos el Sensation, que sí tiene una botellita ya con otra geometría. Y... Sí, mismos tapones. Me encantan. Estos vendrían a ser como la alta gama ya en Abón. Y bueno, obviamente que me estaría... Nunca vamos a conseguir las familias enteras de un perfume. Tenía intención de traerles comparativa a toda la familia, pero les voy a hacer comparativas de lo que tengo. Después también voy a buscar los Attraction One para también hacerles comparativa. Ahora les pido una ayudita a ustedes. Me falta conseguir el Attraction Desire, que es el rojo. Por favor, déjenme en comentarios si creen que vale la pena, si lo conocieron, si tienen alguna referencia. Yo escuché que tiene algo como cereza o fruto rojo. Me parece que es cereza y me da un poco de miedo ese perfume tan rojo y que sea muy acerezado. No es mucho. Me gustan los frutos rojos, pero la cereza es como un poco complicada. Tengo miedo que sea de esos perfumes acerezados algo como complicados. Así que bueno, déjenme saber si ustedes saben algo. Por supuesto, les agradeceré su información. Bueno, no, 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 no. Y este perfume vamos a ir atomizándolo. Por supuesto, el taponcito es el de todos los Attraction. Un atomizador lindo. Por aquí dice Attraction Rush. Vamos a atomizarlo. Yo ya lo estuve probando. Este lo conseguí con una persona que fue revendedora de abón y tiene como muchos perfumes en stock. Tengo que averiguar cuáles. Cuando me dijo, fui líder de abón y estoy vendiendo los perfumes, dije, what? Pásame tu contacto. Tengo que averiguar. No lo conseguí tan económico, pero tampoco fue algo... Fue como lo pagué menos que lo que está hoy en día un perfume en catálogo. Pero, nada, tampoco fue muy económico. Pero bueno, voy a ir tanteando a ver qué otros perfumitos hay. Me interesaría ver si con esta persona puedo conseguir algún otro discontinuado. Pero yo este lo tenía que conseguir. Lo quería conseguir. Ya había dicho, bueno, por el mes de abril no compro más perfumes. Es el último del mes. Y por supuesto me engañé a mí mismo con... Creo que el último que había comprado era el Mystery 21 Black de She Got. Y nada, después me llegó el W for Women de su... Bueno, nunca es el último del mes. Pero bueno, tratamos que sea el último. Este va a ser el último del mes. El Attraction Rush. Bueno. Bueno, a ver. Leo las notas. Vamos a leerlas de la cajita. Entonces, a resumir un poquitito. Yo ya me estuve atomizando. Dice, tener nota de hoja de fresa silvestre. Fresa para nosotros es la frutilla. Sería como nota de hoja de frutilla. No de frutilla, de la hoja. Jazmín. Y ámbar. Bueno. Hojas. O sea, algo verde. Jazmín. Y ámbar. Eso es todo lo que dice la caja. Ahora, Fragrantica, por supuesto, dice otras notas extra. Lanzado en el año 2017. Nos dice que la nota de salida, además de la hoja del fresal salvaje, es el durazno. Y la toronja rosada. Bueno, es un perfume de un dulzor muy delicioso. A mi modo de olerlo, realmente. Sí, creo que hoja del fresal salvaje me suena como a un montón de título. Yo creo que todas las hojas huelen, bueno no, todas las hojas no huelen igual, pero no sé, honestamente a qué huele la hoja del fresal salvaje. Supongo, no sé si querrán decir con eso que es como, tiene un toque, por decir, verde. Aquí, bueno, ahora vamos a leer unas características. Sí, creo mucho más que pueda tener el durazno, un durazno dulce. Y dice, notas de corazón violeta, pétalos de rosa y jazmín de la India. Bueno. Y notas de fondo, chocolate oscuro, ámbar y sándalo. Sí es totalmente, creo que esto sí se les logra sentir, un ámbar y un sándalo, así como, o mucho ámbar, muy muy ambarado, así como lo ven en su color. Chocolate, en cuanto no es que se huela una nota de chocolate, por ejemplo, como tan explícita, como por ejemplo en el Soft, Musque, Delice, Flor de Chocolate. No es que sea un chocolate como el de acá, ni tampoco un chocolate como el de Imari Corset, que vos lo olés y decís, sí, hay chocolate. Acá yo lo que logro sentir es como un perfume con un dulzor muy particular, muy delicioso. Sí, como decirles, huele como espeso, huele como con cuerpo, como si yo les dijera chocolate o café o... Yo diría más como, sí, no sé, como esa mezcla, como algo, entre comillas, gourmand. Parece que fuera un montón cuando uno se lo va a atomizar, decís, uh, este perfume me va a matar de la potencia. Ahora voy a poner un poquito más, porque me encanta ya, estoy aproximando el perfume con este. Porque acá está ya como frío, entonces está ideal. Maneja como un dulzor que no llega a ser empalagoso, sí, muy, muy presente esa nota dulce. No me terminan de cerrar las notas, en realidad, les debo decir. Lo de la hoja del fresal silvestre, como que ni idea. Jazmín, que es lo que dice acá, honestamente tampoco es un perfume floral blanco, como decir el Today. Que uno puede llegar a decir, ah, casi, azares o algo blanco, que te creo que puede llegar a ser como una cosa por el estilo. Pero no es de ese estilo, o sea, yo no le siento el olor al jazmín. De lo que dice la caja, solo le siento el ámbar, muy ambarado, así como muy ambarado. Y luego sí, algo que podría ir por lo gourmand, llamémosle cacao, chocolate, pero por decir algo por lo dulce. Honestamente tampoco le siento, como les digo, el olor a chocolate, no se lo siento. Sí siento algo muy azucarado, una fruta azucarada, algo gourmand. Y bueno, llamémoslo, que bueno, querramos decirle que es chocolate, algo tipo gourmand, tipo moca, café, no sé. Por ahí va por un lugar medio tirando a lo gourmand. También aquí en Fragrantica lo que nos dice es algunas características, lo clasifican como, les digo las características o acordes principales según Fragrantico. Dice atalcado, yo no lo huelo como un perfume atalcado, es como la principal característica supuestamente. No se me hace atalcado. Ámbar, totalmente, chocolate, puede ser, cálido, especiado, re, es un perfume cálido, es un perfume que te abraza, que te abriga. O sea, aquí estamos en otoño y ya hay días, hoy está nublado, está fresco. Y esto creo que para este clima es este perfume, porque es eso, es cálido. Yo creo que si tuviera que decir alguna característica principal sería que es un perfume cálido. Luego dice amaderado, pues sí, tiene algún lado de maderas, puede ser, pero tampoco es un amaderado, así como que esos amaderados quedan miedo. Es un perfume que dice como acorde principal dulce, re, dulce, afrutado, re, afrutado. Violeta no le lleva a distinguir tanto, después dice acorde de rosas y acordes verdes. Clasificado como ámbar floral. Yo, si me tuviera que quedar con algo de todo eso, diría ámbar, diría cálido, especiado, diría dulce, barra chocolate, diría afrutado. Sepan que es un perfume con un dulzor muy particular, que no llega a agobiar, al menos a mí. Yo este lo compré la semana pasada o a principio de esta semana y tuve oportunidad de usarlo, porque no me aguanté. Estaba ya sin celofán, por eso no estoy haciendo unboxing ni primeras impresiones. Ya sé que esta persona los vende sin celofán porque yo ya le había comprado otro perfume. Ya me lo imaginaba, el perfume estaba sin atomizar, pero sí estaba sin celofán. Así que dije, bueno, lo abrí, lo testé. Me lo puse a la mañana para ir a trabajar en un día fresco. Y honestamente no me empalagó, no me generó malestar. Vieron que a veces los perfumes por la mañana son un poco complicados. Sí, lo que tiene es como una salida bastante arrolladora y dulce, pero luego se tranquiliza bastante. Así que incluso mucho más pude tolerar mucho mejor este perfume que su hermanito, el Attraction original. Que este sí, me encanta, me encanta este perfume. Pero me genera una sensación así como de malestar en el estómago, como que después no lo puedo... Quizás es que yo me pongo mucho, yo estoy acostumbrado a ponerme demasiado perfume y quizás estos, por lo menos el Attraction original, yo lo siento como muy fuerte. Como que con poquitas atomizaciones está. Entonces, con este no me pasó, al contrario, me sentí súper a gusto, súper cómodo. Me encantó ese dulzor que maneja, pero su punto justo. Y bueno, nada, esto, decirles que al margen de la fragancia, después yo lo voy a seguir usando, voy a estar trayéndoles, si puedo, si consigo el Attraction Desire, el rojito. Que por favor déjenme en comentarios saber cómo, qué opinan ustedes de ese perfume, si vale la pena invertir. Yo hasta ahora de los otros Attraction es como que no había sido mi familia favorita, pero a este le tenía mucha fe. Y me encantó. Así que si puedo estar trayéndoles ya una comparativa, voy a tratar de unir todos los Attraction que pueda. Sé que también en otros países hay un Attraction que se llama Game, que es el azulcito. Aquí creo que no está. Y estuve viendo en Fragrantica, que hay por supuesto uno de color verde, otro del color no sé cuánto. O sea, son un montón. Pero bueno, al menos tened a traerles lo que está en... Lo que estuvo disponible aquí en Argentina. Tengan fe que lo que ustedes buscan en algún momento lo van a encontrar. Porque ¿saben cuándo se encuentran las cosas? Cuando las soltamos. Cuando dejamos la expectativa. Yo esto lo buscaba y revisaba y no sé qué. Y un día dije, bueno, X. Llamemos X al destino que no habrá querido verte conmigo. Y un día revisando encuentro una publicación que decía Attraction Rush. Le pregunté a esta persona y le digo, ¿es el Rush verdaderamente? Me dice, sí, es el Attraction Rush. Tengo el de hombre y el de mujer. Tengo que conseguir todavía el de hombre. Bueno, compré el femenino pero después voy a ver si consigo el masculino. Lo que pasa es que probé el Attraction masculino y verdaderamente quedé como un poco... Fue mucho para mí, no me... Fue un perfume que me costó mucho terminar y dije, uh, complicado. Así que, pero bueno, si va por el lado de este puede llegar a estar lindo. Así que, bueno, confíen, suelten las cosas y confíen, como dicen en Hoponopono, suelto y confío. Suelten, no se preocupen. Fíjense que yo este perfumito lo estaba buscando desde el año 2020. Me despreocupé y tres años después lo puedo conocer. Cuando yo les digo no vayan y compren porque sí, no salgan corriendo a comprar. Es que siempre luego se consiguen las cosas, se pueden buscar precios. En fin, así que bueno, yo estoy súper, súper contento de haber conseguido este perfumito que hacía mucho, pero mucho tiempo que quería conocer. Nos estamos viendo en un próximo videito. ¡Gracias! ¡Gracias!